¿Sabías que hay dos aspirantes para el puesto para la gubernatura? Sí, dos personajes están contendiendo para ese puesto, que sería Estrella y Paco Ayala. Sí, claro, pero son aspirantes, no pueden ir como candidatos. Y justamente hoy inicia la recolección de firmas para poder quedarse con el puesto. Pues a ver quién representa la candidatura independiente, claro. Claro, para la gubernatura. Recordemos que anteriormente Erick Estrella tuvo una participación en la jornada electoral pasada del 2021 para presidente municipal. Sí, que no figuró mucho porque no hizo mucha campaña tampoco. Claro, y él había dicho en una conferencia, en una entrevista, que ya no iba, después de esa participación en el 2021, ya no iba a volver a meterse como un candidato. Pero en política nada es escrito y todo mundo miente, y la mayoría dice una cosa y hace otra cosa. Claro. No, es muy común realmente eso. Y de hecho, Paco Ayala el día de hoy, en la mañana, tuvo una conferencia de prensa. Sí, de hecho, mandó un plan de lo que pretende, si llega a ganar lo que pretende hacer con los quintanarroenses, sobre todo en tema de seguridad, que es muy importante y nos hace falta. Sí, y él dijo algo muy interesante, que dijo que él tiene como meta 40 mil firmas. Y recordemos que como mínimo deben tener 19 mil 562 firmas. Que sería el 1.5%, si no me equivoco, del padrón electoral. Exacto. Para poder quedarse con el puesto de, por ahí como candidatos a la gubernatura. Bueno, sí, Paco Ayala, pues digo, no tiene carrera política, es un empresario, otro personaje muy preocupado por la seguridad de todo, del ambiente político, de cómo está Quintana Roo, de la administración a lo que llevamos ahorita, está muy preocupado por eso. Y de hecho, algo que a mí me llamó la atención, es que la ciudadanía ahorita está demostrando más interés en los candidatos independientes. Sí, porque como no tienen una carrera política, ya prefieren mejor, a ver qué se espera de cierta gente. Los que han estado contendiendo, pues no nos ofrecen nada nuevo, o lo que nos ofrecen en las campañas, cuando llegan al poder, pues no es lo que nos ofrecieron, ¿verdad? Exacto. Y algo que hay que recalcar es que la gente ya está cansada de los partidos políticos de siempre. Bueno, sí, hay que tener valor civil para ir solo al ruedo. O sea, que un partido no te respalde, sí tienes que tener mucho valor civil, creo yo, para decir, bueno, voy con todo, lo voy a hacer y lo voy a lograr, pero bueno, eso también depende de la ciudadanía, que le des apoyo a los candidatos independientes que se tiran al ruedo. Sí, pero por lo menos son aspirantes nada más. Son aspirantes que están luchando entre ellos para poder quedarse con el puesto de... Vamos a ver quién de los dos queda. ¿Quién de los dos queda? Claro. Y solamente con el apoyo de la ciudadanía. Exacto. Ningún partido político que lo respalde. Con el apoyo de la ciudadanía. Veremos a ver qué decide la ciudadanía, ¿no? Qué decide y a quién le otorgan esa candidatura para ir a la gubernatura, porque ya no sería un puesto de los diputados, sino va para la gubernatura del estado de Quintana Roo. Claro, alguien que nos represente y nos represente bien. Claro. Bueno, público. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. Soy Claudia Espinoza. Y Miguel Ola. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir informándoles aquí de la letra de esta jornada electoral del 2022 para la renovación de la Cámara de Diputados Locales y para la gubernatura del estado de Quintana Roo. Gracias. Nos vemos en una próxima edición.